El doctor Patricio Fai está con nosotros porque se reunieron abogados del Sindicato Obrero Siempreado Municipal de Junín, el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Junín en torno a siete contratos que habían sido dados debajo, mejor dicho, que no se iban a renovar y que hay una suerte de conciliación obligatoria, ¿se puede decir? Sí, la delegada de Junín, del Ministerio de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria. Nosotros disentimos con esa medida, creemos que jurídicamente es absolutamente inviable, incorrecta. Presentamos la apelación correspondiente, a partir de ahí tomó intervención el Ministerio directamente en La Plata y en el día de ayer tuvimos, el día martes tuvimos una audiencia en la ciudad de La Plata con el subsecretario de negociación colectiva del sector público, el doctor Di Paolo y con su directora, así que bueno, fue fructífera desde el punto de vista que pudimos conversar bueno, con respeto, como corresponde, cosa que no se había podido hacer acá en Junín y bueno, y realmente fue productivo, por lo menos desde el poder exponer cada parte de sus argumentos. Nosotros mantuvimos nuestra posición, el municipio, en el sentido que hay una... primero que no hay ningún tipo de persecución política ni gremial y que a la finalización de cada contrato se hace una evaluación del rendimiento de cada trabajador sobre esa base se toma la determinación de renovar los contratos o no. En algunos casos se renovaron, en otros no. En estos siete casos creemos que los trabajadores no rindieron de acuerdo a las expectativas no rindieron de acuerdo a lo que se les exigía, a lo que corresponde. Bueno, así que se tomó esa decisión, pero no por una motivación gremial acá hay afiliados dentro de este grupito de trabajadores, hay afiliados a los dos gremios pero bueno, no sabemos por qué motivo esta organización gremial tomó esta determinación y mucho menos entendemos la resolución de la doctora Guillermón que jurídicamente es absolutamente inviable. Así que esperemos que el Ministerio tome pronto intervención, lo resuelva urgente a la apelación presentada por nosotros y revoque esta medida que no corresponde. Claro, lo que llamó la atención de la resolución de la doctora Guillermón era que no había ningún sustento jurídico en función de normas ni leyes. La resolución decía para preservar el orden público, algo que le corresponde a la policía no a la Ministra de Trabajo. Es un conflicto claramente pluriindividual, o sea que afecta en forma individual a más de un trabajador, pero no estamos hablando de un conflicto colectivo que es realmente cuando la ley contempla la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria. A pesar de eso, la doctora Guillermón me parece que no es un abuso de autoridad porque realmente hace una interpretación que no corresponde de la ley y argumenta en la posibilidad de que el gremio y la CGT a través de medidas activas de fuerza altere el orden público y la paz social en Junín, que realmente creo que de ocurrir ello tendría que tomar intervención en la justicia porque estarían cometiendo delitos de orden público. Así que fundar en eso, en esa posibilidad, una resolución para ceder a la presión del gremio me parece grave, pero bueno, así que me alegra mucho la rápida reacción de sus superiores, la rápida reacción del Ministerio, que enseguida cuando tomó conocimiento de esta situación pidió el expediente, enseguida programó una audiencia en muy breve tiempo a la que concurrimos todas las partes y bueno, y ahora tiene la posibilidad ya de resolver y de resolver de acuerdo a lo que las normas así dictan.